MACHU PICCHU PRODUCCIONES MACHU PICCHU PRODUCCIONES MACHU PICCHU PRODUCCIONES MACHU PICCHU PRODUCCIONES Y nos vamos por el callejón de Conchucos Huaraz, Carhuaz, Caraz, Yungay, Recuay, Cuari, Chavín, San Luis, San Marcos Tomadamba, Piscobamba, que linda es la Suiza peruana MACHU PICCHU PRODUCCIONES 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 CERVECITA BLANCA, CUARACITA MACHU PICCHU PRODUCCIONES MACHU PICCHU PRODUCCIONES MACHU PICCHU PRODUCCIONES TOR pudisteimar SAV cervecita MACHU PICCHU PRODUCCIONES DURANIA MACHU PICCHU MACHU PICCHURE MACHU PICCHURE MACHU PICCHURE ¡Baila, baila, guaracina! ¡Vete, cintura! ¡Yas que añaui! ¡Muna y cinta! ¡Añañau! ¡Ruja! ¿Es que sabes querer? ¿Es que sabes amar? ¡Mentira! ¡No sabe nada! ¡No sabe ni cocinar! ¿Es que sabes querer? ¿Es que sabes amar? ¡Mentira! ¡No sabe nada! ¡No sabe ni cocinar! ¡Y la fiesta continúa! ¡Con Machu Picchu Traducciones! ¡Y los Game Sport! ¡Internaz! ¡Y la fiesta continúa! 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 ¡Y la fiesta continúa!